Bien, para todos esos hijos de puta políticos, cabrones que les roban tu dinero y el mío, ok? Sí, un poquito de reacción, reacción, protesto, adicio, ok? De donde en las manos lo que ven es la injusticia, vale, en el negro te disparan estas pistas Diré en el telón que se abre este teatro y dando la cara solo quedaremos cuatro Yo prefiero que se le hace libertad a criticar, vamos a luchar por destapar la falsa autoridad Va, instauran por ley todos sus anteojos, deje, manejes, engordan sus agorros Luego siguen secuestrando a corderos que de huellas manteniendo al esclavo Es más fácil la tutela, ponte a prueba, antes de actuar acuerda, recuerda, no renueva sin pelear Con vueltas ciegas, a los llorantes, al que más aprecian, normal Lo de comer de la cabeza y ponerlo en su frecuencia, en lo que interesa recortar la educación para amasar a la bestia Levanten las manos los que ven esta injusticia, vale, en el negro te disparan estas pistas Diré en el telón que se abre este teatro y dando la cara solo quedaremos cuatro Nada duro por ti ni por mí, esto será siempre así, ok? Dime como puedas pues, a tu manera y alza la voz y quiere poner fronteras Que el mundo no es tuyo ni mío, que no es de nadie Hay tanto cerebro vacío y tan cobarde, yo voy a lo mío y no me meto con nadie Pero juegan con vidas que nadie es detestable Discuten entre ellos por lo mejor de su comarca, en verdad discuten por cómo saquear las arcas La memoria de los fan, es en la que estaban, que todos son mentiras, chacón En un cara a cara, abarca lo que pueden, y nunca es suficiente Sus fallos son los fallos y otros frente a la gente El triunfo del otro, es un logro deprimente para cazar votos con el engaño mexicano Con el monopolio del dinero, es lo que mueve al mundo entero Tú sé sincero, siempre que tienen más, quieren más Buscan saquear al pueblo, está de adentro Yo no te siento, levanten las manos los que ven en esta injusticia ADM, el negro, te disto harán esas pistas Tire el venerón, que se abre este teatro Y dando la cara, solo quedaremos cuatro Creyente ilustro, que creen sus dirigentes Volverá a ser estafa de las elecciones siguientes Esta frase ayuda, que el credo lentamente se confunda en su duda La mentira que se encubre, se acumula una producción más vigilada El infarto es unitario, la sentencia más buscada Pero todo eso en casa, solo existe palabra Las ganas de acción, en el soma descansa Nos estamos conteniendo Mira como en Sudamérica están rugiendo Estallaremos en cualquier momento Que tengan cuidado los altos barcos Que están jodiendo Cada día en la vida Está más cara, los sueldos bajan Ya no queda la esperanza Aquí todos escapan pues, con nuestra pata Va con maledines de traje y corpana A veces se machaca, la da ganas Es triste, la vaca la trabaja Y ahora si la pierde, la clara la amenaza Es el inteligente que se derrocha Sus ángeles, espalda, se empobre Levanten las manos los que ven esta injusticia A la ley, en el negro, te disparan estas pistas Y de mentirón, que se abre este teatro Y dando la cara Solo quedaremos cuatro También claro que nadie dará un duro por ti Ni por ti, esto será siempre así A ver Dile como pueda pues, a tu manera Y alza la voz si quieres poner frontera Que el supo no es tuyo ni mío Que no es de nadie Hay tanto cerebro vacío Y tan cobarde Yo voy a lo mismo y no me meto con A Pero, contas en ayer, detestable No te arreglan nada pues, lamentable No sumen los impuestos, privatizan hospitales La calle está que arde Y no se van a escapar Políticos corruptos ya se van a lamentar Levanten las manos los que ven esta injusticia Levanten las manos como el cobo Levanten las manos con las manos en el aire Levanten las manos los que ven esta injusticia A la ley, en el negro, te disparan estas pistas Y de mentirón, que se abre este teatro Y dando la cara solo quedaremos cuatro De las manos los que ven esta injusticia A la ley, en el negro, te disparan estas pistas Que se abre este teatro Y dando la cara solo quedaremos cuatro Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí